Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagas llorar El llanto, trazo al llanto Mi flor de chaguar Me casé, ha vuelto a mi al Destina no va Espinas que se han hecho Caran de mi bono Dolor que va creciendo Encontré tu amor Amor que nos juramos Ni te acordarás Antecina de Otunfa Florcita de Chaguar Las manos, las manos, las manos Yo te encontré solita Por su chocolate Aromando la noche Y el polvo arredar Por donosa la luna Te vino a buscar Con el río de Perdriel Saliste a bailar A olvidar Reludiado a los niños Del viejo Sausal Y el gallo de la breña Colgó su cabrón Amor que nos juramos Ni te acordarás Capesina de Otunfa Florcita de Chaguar Con el aplauso para Lidia Reyes